Hola, Sonsoles. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué te hizo venir aquí a rehabilitación? Pues vine aquí porque me caí en la calle y me rompí la rótula de la pierna derecha y el radio del brazo izquierdo. Entonces decidí venirme, pues oye, para recuperarme porque yo vivo sola y en casa sola no podía estar. Vale, entonces en tu casa no podías hacer... Claro, es que no, es que estaba en la cama. Si yo cuando ingresé aquí venía en camilla. Vale, ¿y después a qué pasaste? Luego pasé de la camilla, pasé a la silla de ruedas y de la silla de ruedas a la muleta y después ya a simuleta. Cuando estabas en silla de ruedas empezaste en UTIs, ¿verdad? Sí, sí, empecé, sí. ¿Y qué tal el proceso con los trabajadores? El proceso muy bien. La verdad es que se han portado muy bien conmigo. He avanzado bastante, no creo yo que me fuera a recuperar tan rápidamente, pero vamos, estoy muy contenta.